Yo estuve, la verdad, en la anterior charla que dio Joaquín aquí hace dos años, que fue en la Escuela de Ingenieros, y lo primero que dije al salir era que no iba a pedir nunca un proyecto de estos. Y bueno, aquí estamos. No es que la conferencia no fuera buena ni que fuera poco animado aquello, sino que lo veíamos un poco oscuro. Sin embargo, por una serie de cosas que os voy a contar ahora, ahora lo vemos un poco más claro. Antes de pedir un proyecto de estas características, como ha dicho Joaquín hace un momento, hace falta tener a alguien con quien trabajes en Estados Unidos. Porque es completamente fundamental. Entonces nosotros lo que hicimos fue decir, vale, vamos a tratar de ver si pedimos un proyecto que nos permita arrancar una colaboración con un grupo norteamericano, pero que no sea un proyecto del NIH, del NASF o de cualquier otra agencia norteamericana que financie proyectos de investigación. Entonces nos encontramos con el programa del MISTI de MIT. Yo este programa lo conocía porque hice una pequeña postdoc en el MIT en el año 2013, muy cortita, y la persona con la que trabajaba en aquel momento, pues bueno, me mencionó que existía este programa. Sin embargo, bueno, del 2013 al 2018 que lo pedimos, pues bueno, yo me cambié un poquito también la línea de investigación que llevaba cuando estaba allí. Ya no la llevaba. Pero bueno, conocí un poco la gente del Departamento de Ingeniería Mecánica del MIT, que es donde yo había trabajado. Entonces me animé a buscar una persona que pudiera colaborar con nosotros y la encontramos. Bueno, antes de contaros un poco la experiencia de personas, sí que quería contaros que hay diversos programas del tipo MISTI. No solamente está en el que nosotros aplicamos, que era el fondo de la Caixa, sino que hay uno para la UPM, otro para Inditex. Y todos son accesibles a través de la misma plataforma. De hecho, este programa del MISTI es para muchos países, no es únicamente para España. O sea, hay MISTI China, hay MISTI Italia, hay MISTI prácticamente el país que queráis. Nosotros, al final, los investigadores de la UBA podemos acceder al fondo de Inditex y al de la Caixa de forma directa. Si se cuadran nuestras líneas de investigación dentro de lo que se pide en esos programas. Pero también indirectamente con el de la UPM, porque, por ejemplo, en el proyecto que nosotros tenemos, que es de la UBA, por así decirlo, tenemos investigadores de la UPM, que se pueden beneficiar también del programa. Es bastante flexible la financiación del MISTI. Las peticiones se suelen hacer en septiembre y se deciden a finales de diciembre. En el caso del MISTI MIT Spain Like Aisa, la convocatoria en la que nosotros fuimos financiados es la segunda. Este año sacarán previsiblemente la tercera. Entonces, hay que estar preparado. Alrededor del mes de marzo, del mes de abril, pues es prudente, si queréis pedir una financiación de este tipo, pues tener ya un contacto con el Grupo Norteamericano y tener una idea. Y una cosa muy importante es la que ha dicho Joaquín, buscar a alguien con quien os podáis entender. Esto es fundamental. En nuestro caso, o en mi caso en particular, fue muy importante entablar una conversación con una persona que está más o menos en la misma etapa en la que estás tú de tu carrera profesional. Y eso es algo que normalmente, no es obligatorio, pero es recomendable. Aunque, bueno, luego os cuento un poco la gente que lo sacó para que veáis un ejemplo un poco diferente al nuestro también. Bueno, ¿qué se financia? Se financian estancias de investigadoras del MIT en universidades españoles y viceversa. Viajes y reuniones. Esto es lo que dice la convocatoria. En la práctica, la financiación es más flexible. Y esto es lo que dice el MIT. Fundamentalmente, los investigadores que han recibido dinero de este tipo de programas. Todos los fondos los maneja el grupo del MIT. No vais a poder tocar un duro directamente. Esto para bien y para mal. Para mal en el sentido de que, bueno, siempre estás atado a una persona a la que le tienes que pedir cosas. Para bien en el sentido de que es muchísimo más fácil. O sea, para la hora de reservar un viaje, olvidaros de todo este panorama administrativo terrible que tenemos en España. Porque ahí, básicamente, los fondos se transfieren directamente cuando se adjudica el proyecto a una tarjeta de crédito del investigador. Y con eso compra lo que quiera. Y punto. De hecho, Merche Valzers, que es la directora del programa MIT Spain, lo dijo en la rueda de prensa de este año en Barcelona. El MIT confía en sus investigadores. No anda detrás de ellos como si fueran delincuentes, que a veces es lo que nos pasa aquí en España. Me lamento ser tan directo, pero es que todos lo sabemos, no es ningún secreto. Bueno, ojo, porque hay restricciones en cuanto a la duración y el tipo de estancias y tasas que se pueden cargar con cargo al proyecto. ¿Por qué? Porque si mandáis un estudiante, el MIT te cobra prácticamente por todo. Si el estudiante está a menos de cinco semanas, no te cobra nada. A ver, como esté más de cinco semanas, ya te van a empezar a pedir dinero. Y determinados fondos no pueden pagar ese tipo de gastos, ese tipo de tasas. Luego esas tasas o bien las asume el grupo con el que vais a trabajar o bien las asumís vosotros. Eso hay que tenerlo en cuenta. Todas las guidelines sobre la elegibilidad están en esa dirección. Y es recomendable mirárselas bastante bien. ¿Qué tipo de proyecto puedo solicitar? Bueno, hay muchos tipos de proyectos. Las peticiones son muy variadas. Si aplicáis con un profesor de la UPM, al fondo de la UPM, ahí no establecen áreas. Sin embargo, por ejemplo, los fondos de Inditex tienen que ir alineados en la iniciativa de sostenibilidad de la fundación Inditex. El enlace que está publicado en la página del MISTE está desactualizado. Si alguien está interesado, aquí sí que existe la iniciativa de sostenibilidad actualizada. Los fondos de la CAISA, que es donde nosotros decidimos aplicar, van dirigidos a tres áreas fundamentalmente, que es salud, energía y economía global. Son áreas muy diversas, bastante difusas en algunos casos. ¿Qué se valoran las peticiones? Bueno, esto es un poco lo que dice la página web. Te valoran que inicies una colaboración con un grupo norteamericano tratando de suplir algún tipo de carencia que tengan estos grupos. Es un poco lo que os ha dicho Joaquín antes. Hay que demostrar una complementariedad. Eso es fundamental. Si tú haces cosas muy parecidas a las que va a hacer tu contraparte en el MIT, mal, porque en principio no te van a financiar. Sin embargo, si tú haces cosas que se complementan muy bien o que cierran un poco una laguna que pueda tener algún grupo, es mucho más interesante. Hay que tener un intercambio de estudiantes equilibrado, aunque a veces no es necesario. Yo conozco casos de gente que ha sido financiada mediante este programa que no tenía estudiantes de doctorado en ese momento. En este caso se han intercambiado profesores, o se han hecho reuniones, pero no se han hecho intercambios de estudiantes. Y todo va ahí caminado a establecer una relación entre ambos grupos de investigación sostenida en el tiempo. Es decir, es un proyecto, una financiación para pedir otros proyectos. De hecho, lo que tratas de hacer es generar una información preliminar que te ayude a pedir un proyecto del NIH, de la NSF o de otro organismo financiador en Estados Unidos. Eso sí que es algo que se valora. Por supuesto, deben ser nuevos. ¿Nuestro caso? Bueno, en nuestro caso, básicamente, como yo ya conocía parte de la facultad del Departamento de Ingeniería Mecánica, pues en Tablet no la conocía esta persona. Yo he trabajado con la profesora Lenti Roach, que es una profesora irlandesa que lleva muy poquitos años en el MIT, más o menos desde mi edad. Y bueno, vi que su línea de investigación era complementaria a la mía. Trabajamos los dos en Ingeniería Biomédica. Ella tiene un grupo de investigación bastante potente y decidimos pedir la convocatoria. Es fundamental que contactéis con alguien, si os animáis. Yo os animo a que pidáis estas cosas. Que tenga experiencia en el programa. Eso es bastante interesante. En el sentido de que va a saber escribir la convocatoria, va a saber qué tiene que contar en la convocatoria. Y en nuestro caso, particularmente, pues nosotros pusimos un poco la nota más científica, pensando que era eso lo que había que llevar a la memoria. Pero, sin embargo, nos dimos cuenta de que, bueno, esa parte es importante, pero cómo enfocarlos, lo ha dicho Joaquín antes también, es muy diferente. No estamos acostumbrados a ese tipo de prosa en las memorias de los proyectos. Ellos sí. Entonces, hay que buscar a alguien que sepa venderlo de esa manera. Nuestro proyecto, en particular, empezó el 1 de enero del 19 y acaba el 30 de agosto del 20. Y hemos recibido ya, este verano, dos estudiantes del MIT, en julio. Que han estado un mes cada uno en la Escuela de Ingenieros Industriales, en el Laboratorio de Mecánica de Fluidos, trabajando. Y nosotros hemos enviado un estudiante de doctorado al MIT durante el mes de agosto. Mandar estudiantes del MIT para acá es muy fácil, a la contra es muchísimo más difícil. En el caso nuestro, por ejemplo, uno de los estudiantes que vino era alemán, con lo cual es europeo, no tiene ningún problema, puede entrar y salir cuando le dé la gana. La otra estudiante era norteamericana, tampoco tuvo ningún problema. Pidió el visa waiver program que hay entre Estados Unidos y España, tienes tres meses para estar aquí, haciendo turismo o negocios. Se le tramitó de la manera habitual, por medio del Servicio de Relaciones Internacionales, la invitación, etcétera, etcétera. No hubo mayor problema. Mandar nuestro estudiante costó muchísimo más trabajo. Es decir, tuvimos que empezar la tramitación de la visa como seis meses antes, para no tener problemas. Hubo que saltar una serie de obstáculos administrativos. Y para que os hagáis una idea, este estudiante nuestro, Alberto, viajó el 1 de agosto o el último día, julio, no recuerdo. Y tuvo la entrevista en la embajada para obtener el visado apenas 12 días antes. O sea, los plazos hay que vigilarlos mucho a la hora de mandar personal. Y luego, además, MIT pone una serie de condiciones económicas para mandar estudiantes que son muy importantes. Si tienes un proyecto de estos, bien. O tienes un mentorado con INFAE, porque tienes dinero. Si no, es complicadísimo. Con la ayuda de la UBA, por ejemplo, no podríamos mandar un estudiante de doctorado. Porque ya te requieren que tengas un proyecto adjudicado con fondos, creo que piden unos 3.000 dólares mensuales por persona. Mandar a un estudiante tres meses a hacer una estancia típica, pues ya te requieren tener un proyecto con al menos 10.000 euros. Más gastos adicionales. Porque ellos fijan un estándar de nivel de vida que tiene que cumplir el estudiante a la hora de vivir en Boston, que es una zona particularmente cara. Y, bueno, por último, lo que os quería decir es que, bueno, nosotros estamos ahí trabajando precisamente para obtener un proyecto de la National Science Foundation. No sé si lo ha dicho Joaquín antes, si no lo digo yo ahora. Aparte de las convocatorias que son en enero, en mayo y en septiembre, septiembre-octubre, hay también rolling calls que están abiertas todo el año. Nosotros, por ejemplo, vamos a aplicar una rolling call de la National Science Foundation. Y el programa, viene muy bien este tipo de programas porque te ayuda a arrancar. Si tú en el proyecto ya muestras que hay un trabajo previo, que hay una experiencia de colaboración previa, que hay unos resultados, aunque sean preliminares, todo eso ayuda y es muy importante porque puede decantar que te den el proyecto, ¿no? Porque ya estás demostrando que hay una colaboración anterior, que podéis trabajar en conjunto, que hay un entendimiento y que hay una complementariedad. Entonces, todo ese tipo de cosas son bastante relevantes. Y luego, por último, hay que animarse a pedirlo porque no valoran tanto las métricas. Aquí en Europa estamos muy obsesionados con las métricas. En Estados Unidos no hay tanta obsesión con las métricas. Aquí parece que para sacar una catedral ya hay que tener 180 JCRs publicados. Yo conozco gente que ha sacado una catedral en el MIT con 22 JCRs. Así de claro. Ellos valoran más la propuesta científica y que a que yo tenga un impacto. Y, por ejemplo, os iba a contar que nosotros pedimos el de la Caixa. No he puesto el logotipo de la Caixa, pero bueno, espero que no vean el vídeo. Básicamente, yo cuando lo pedí estaba convencido de que no me lo iban a dar. Y bueno, lo vamos a pedir por establecer una relación con esta persona para luego pedir un proyecto. Pero bueno, nos lo dieron. Para mí fue un tanto sorprendente. Para él no. Bueno, cuando fui a la conferencia de prensa en Barcelona, porque nos invitó a la Caixa a ir a Barcelona a hacer una rueda de prensa, básicamente lo que hay que hacer es hacerse una foto con todos los investigadores, queda muy bonito para ellos. Es decir, que bueno, financian la ciencia, bla, bla, bla. Bueno, yo le estoy muy agradecido a la Caixa, por cierto, por ser alguien de la Caixa, pero la rueda de prensa era un poco más para ellos que para nosotros. Esto es muy interesante porque dentro de los grupos que habían sido financiados en este programa te encuentras investigadores que son extraordinariamente buenos, por así decirlo, que tienen carrerones. Por ejemplo, a Abelino Corma le han financiado un proyecto, que es un señor que suena para el Nobel de Química cada año en las casas de apuestas, con otro investigador español que está en el MIT, en el Departamento de Materiales. O estaba, por ejemplo, en la convocatoria este año, estaba Pedro Rodríguez Cortés, que es un investigador que está en el índice ISI de los más citados de España, es uno de los investigadores más citados del país, pero bueno, también estábamos nosotros. O sea, hay una variedad. No es que se cope, no es que la gente que tenga grandísimos números cope estas convocatorias. Entonces, a lo mejor no cumplen la complementariedad o descuidan un poco más la memoria y simplemente no se le financen. La evaluación de los proyectos, sí que conozco gente que ha evaluado proyectos de este tipo. Bueno, muchas veces va más por establecer un balance, algo que sea bueno para los estudiantes, que estudiantes de allá vayan acá, que estudiantes de acá vayan para allá, que haya complementariedad más que por mirar los currículum vitae de los investigadores. ¡Gracias!